En el marco de su décimo quinto aniversario, la cooperativa Acreimex celebró a mamás socias con regalos, mañanitas, bailes folclóricos y el show del payaso traquetín en la Plaza de la Danza. La lluvia no importó para que llegaran al lugar muchas de las mamás que fueron invitadas de las sucursales Oaxaca, Reforma, Macroplaza y Antequera. Fueron recibidas con alimentos y un traste de plástico en agradecimiento a su asistencia, ahorro, crédito e inversión en esta cooperativa. Estamos festejando el Día de las Mamás, hemos hecho un evento muy bonito, sencillo, pero muy bonito de todo corazón para todas las mamacitas socias de la cooperativa Acreimex, en la cual están participando en las sucursales que tenemos aquí en Trujano 508, en Murguía, en la Macroplaza, en la Colonia Reforma, pues son nuestras socias quienes el día de hoy nos hemos dado la tarea, todos los colaboradores de la cooperativa, en festejarles, en desearles mucho ánimo, mucho entusiasmo por tener la bendición de Dios de ser madres y socias de la cooperativa. La cooperativa, la contribución que ellas realizan en las familias, en los hogares, pues realmente tiene que ser valorada y cooperativa Acreimex ha hecho este gran esfuerzo para que se le festeje. Las y los alumnos del Instituto Miguel Alemán cantaron las mañanitas señora, señora y dedicaron a las festejadas el poema a la mamá. El payaso Traquetín fue el encargado de hacerlas reír sin parar durante más de una hora. Un grupo de danza bailó la sandunga del Istmo de Tehuantepec y los zones de Huautla de Jiménez. Más de 200 regalos se rifaron y regalaron entre las asistentes. Con información de Liliana Velasco, MVM Televisión.